¡Aaaaaaah! ¿Quién mató a Rosita Alvarez? A ver quién fue Año de 1900 muy presente tengo yo En el pueblo del Saucillo, Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su mamá se lo decía Hija, esta noche no sales, hijita, no sales hoy Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes Que a mí hoy me gusten los bailes No, hijita, no quiero que salgas hoy Ay, pero ¿por qué, mami? Hija, tengo el presentimiento de que algo malo te va a pasar Ay, mamá ¿Qué? ¿Ya me pasó? ¿Qué te pasó, hijita? Se me rompió la media, mami Dejo Hipólito a la fiesta y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita no despreció Rosita no despreció ¿Qué pasa, Rosita? ¿Bailas conmigo o no bailas? Contigo no bailo, Hipólito ¿Por qué no bailas? Porque hueles a cebolla Pero, Rosita, si esta noche he venido perfumado Especialmente para bailar contigo ¿De veras? Huele Ay, qué feo huele No te gusta, Rosita Pero si es perfume, siete machos Pues ha de estar muerto alguno ¿Entonces no bailas? No bailo No bailo Pues aténgase a las consecuencias Echó mano a la cintura y una pistola sacó A la pobre de Rosita, no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Momento, momento, momento Si nada más eran tres tiros Es que Hipólito no sabe contar Atención, atención Llamando patrulla 49 Rápidamente acaba de matar a Rosita Arvírez Inmediatamente salimos para allá Mi comandante Ándale, que me estoy ahogando Paso a la autoridad ¿Dónde está el asesino? Este es ¿Usted mató a Rosita? Sí, señor ¿Y por qué la mató? Por infame y traidora, mi amor Mira, 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 mira Sí, señor ¿Sí? Sí A ver, tiene la palabra el abogado defensor Simondón Eh, señor juez Eh, señores del jurado Eh, eh, eh Nos encontramos ante el insólito caso del hombre que ha matado a una mujer Yo quiero que observen un instante nada más al acusado ¿Cómo puede ser asesino este hombre con esa cara ingenua? De tonto, de idiota, desdichado Hijo de eso ¿Eh? Hijo desobediente Oiga, mi abogado ¿Me está usted defendiendo? Sí, señor Gracias Usted me saca La plata Como le decía, señor juez, señores del jurado Él no es el culpable La culpable fue ella Mujer ¿Qué digo? Mujer divina Mujer indigna ¿Indigna? Sí Se valió de sus encantos para obligar a que este hombre cometiera tan nefasto crimen No, señor juez No, señores del jurado No, María Cristina Que no, que no, que no, que no Métene, métene Un momento, un momento, hombre ¿Qué falta de respeto es esta? El acusado es inocente Y por lo tanto pido para el inocente Gracias ¿Qué? La pena de muerte Concedida la pena de muerte O si me han de matar mañana Que me maten de una vez El día en que la mataron, Rosita, estaba de suerte De los tiros que le dieron, no más Uno era de muerte, no más Uno era De muerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!